Que todos los jueves de 8 a 9 de la noche estamos a control remoto a través de XFH ofreciéndoles la hora de los compositores a intérpretes de música del Estado de México Bien, vamos a despedir a Ángel Gil Corona y él va a hacer el estreno de un tema musical una composición arreglo del mariachi azteca del gran mariachi azteca que esta noche nos acompaña de Javier Rosas y se trata de este tema musical Los Tres Amigos un tema hace unos cuantos días pues sufrió nuestro compañero Ángel Gil Corona la pérdida de uno de sus hijos y en honor a él y a dos compañeros más pues va dedicado este tema musical, este estreno que interpretan por primera vez en este lugar y a través de los micrófonos de XFH Escuchemos pues de Ángel Gil Corona y en su propia voz Los Tres Amigos El aplauso para ellos Salieron de Chalchihuapán iban con rumbo a Toluca ninguno de ellos pensaba que no iban a llegar nunca rodeado de su mariachi Luis Torres se despedía cantando tristes recuerdos y el público lo aplaudía y se vinieron contentos porque en ese mismo día se casaba Manuelito Manuelito con la mujer que él quería Manuelito te ibas a casar pero no con la muerte Dice Tito que venían casi volando en el carro y que el Tipei le decía compadre no corras tanto cuando pasaron Tenango ninguno de ellos pensaba que en Santa María Rayón la muerte los esperaba dicen que un trailer maldito fue causa del accidente porque estaba atravesado y allí encontraron la muerte ellos perdieron la vida siendo tan buenos amigos que Dios los tenga en la gloria se lo tienen merecido el dinero tapabocas eso es lo que sucedió día 29 de mayo del año 92 tres amigos fallecieron en Santa María Rayón así es bien despidamos a Ángel Gil Corona y al gran mariachi aspeja de Javier Rosas con el aplauso de todos ustedes claro que sí gracias